Píparo se la mandó. Píparo, para mi gusto, se la viene mandando ya desde hace rato. Y yo les digo, siempre la audiencia se renueva y habrá gente que no lo sepa. Yo banco el gobierno de mi ley. No es que no, al contrario, yo los voté. Tengo acá al lado la remera que dice no hay plata, de hecho. Pero soy crítica, como soy crítica con todos los gobiernos que me toca vivir. Soy crítica con el de mi ley, como soy crítica con todos los demás, de España, de Argentina y de donde toque. Y hay gente que me gusta y gente que no, como toda la vida. Variedad. Y entre la gente que no me gusta está Carolina Píparo. Que Carolina Píparo, es verdad que yo no la conocía mucho y lo primero que salta, como que llama la atención, es que en el peor momento del barco de Spert, ella salta del barco, lo deja solo, que se muera Spert, que se quede solo cuando ella había conseguido su banquita en diputados gracias a Spert. Ahora es así, Spert y se cruzó el barco de mi ley, lo cual no está mal en sí mismo. Es gracioso verlos de afuera, pero está en todo su derecho. Y lo siguiente que me entero, claro, después se presenta como gobernadora de Buenos Aires, no gana y se queda medio ahí bollando, donde vio que saltó del barco de Spert demasiado pronto, capaz, aspiró a algo demasiado grande para lo que no le daba el potencial de votos. Y ahora dice, mierda, me quedé sin el pan y sin la torta, ¿qué hago? Y viste a esa gente que, un poco como, ¿se acuerdan de Mila Surbrigen? La que había empezado a decir básicamente que la libertad de Danza era un prostíbulo. Bueno, que no le dieron un puesto y la mina se quedó caliente y empezó a criticar. Bueno, algo así, pero a menor nivel. Por suerte no está diciendo las barbaridades que está diciendo, que estaba diciendo esta chica Mila Surbrigen. Pero sí que está diciendo algunas cosas que, por supuesto, no diría si fuera la gobernadora de Buenos Aires por la libertad de Danza. Les aseguro que no, ¿eh? Les aseguro que no lo estaría diciendo. Y de repente nos encontramos a una persona que le presumimos ser una libertaria, una persona a la que se le presupone un nivel mínimo de antifeminismo, donde las cosas que uno hace valen por su mérito y no por sus condiciones personales, una propuesta totalmente afina al liberalismo, y que de hecho plantear lo contrario sería directamente irreconciliable con el liberalismo, nos encontramos a Píparo diciendo lo siguiente. Sin considerarme feminista, la queja de Carolina Píparo por la nula presencia de mujeres en la reunión de gobernadores. ¡Qué casualidad! Además, justo de gobernadores. Justo lo que aspiraba a ella y no llegó. Pero, ¿será por algo? ¿Será porque le interesa la participación de mujeres o porque le interesa su participación siendo mujer particularmente? ¿Qué será? Es muy difícil de averiguar, pero resulta cuanto menos sospechoso. Y ojo, que lo que dice la liberal libertaria, que supuestamente pone por encima el mérito que las características personales de las políticas identitarias que nos han llevado a la ruina de este país y de tantos, se convierte en noticia por eso. La foto de la reunión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores dejó tela para corta. Y más allá del duro arranque del gobierno, que no logró conseguir los apoyos que esperaba para reinstaurar el impuesto a las ganancias, hay quienes pusieron el ojo en otros factores. Una de ellas fue la diputada nacional Carolina Píparo, que se quejó de la nula presencia de mujeres entre los mandatarios. Hasta hace unos días, Alicia Kirchner y la Vera Carreras integraban como gobernadoras de Santa Cruz y Río Negro, respectivamente, el grupo de gobernadores formado mayoritariamente por varones. Pero con el nuevo mapa político postelectoral, fueron reemplazadas por hombres. Y la foto final motivó la queja de la referente libertaria. Después de seis años de hacer política, nadie me va a venir a decir que es casual que sean tantos hombres, escribió Píparo en X este martes por la tarde. No, no, no. Casual no es. Es causal. Después lo hablamos. Su reflexión acompañó una foto en la que se ve a los 24 mandatarios sentados en la mesa encabezada por el presidente Milley, junto con la vice, Victoria Villarruel, y la secretaria general, Karina Milley. Las mujeres que inciden en el poder son contadas con los dedos de una mano. Y sin considerarme una feminista, es una cuestión que nunca va a dejar de interpelarme y por la que nunca voy a dejar de debatir. No me interesa tanto como para hacer este análisis, pero si nos ponemos a buscar, seguramente vemos que esta es la primera expresión pública que demuestra que a Carolina Píparo le importa algo la cantidad de mujeres que hayan en una mesa o que hayan ejerciendo un puesto, en este caso, de gobernador. Pero lo maravilloso de esto es que esto está saliendo a la boca de una referente libertaria. Es decir, una persona que debería esperar que esa mesa no esté compuesta por hombres o por mujeres, sino que esté compuesta por los mejor preparados para ejercer el puesto que ejercen. Que esté compuesta por las personas correctas, por las personas indicadas, por las personas que han colectado los méritos necesarios para llegar ahí. ¿Y sabés quién tiene ese mérito en tu caso, Carolina? Mirá que me duele decirlo hasta mí. Axel Kicillof. Te ganó Axel Kicillof, placa. Y en este caso, donde el mérito en lo que haces vos se mide por votos, tengo lamentablemente, lamentablemente, porque aunque personalmente no me caigas del todo bien, creo que lo que podría haber hecho Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires es 100 veces mejor que lo que por supuesto lleva haciendo y va a seguir haciendo Axel Kicillof. Pero ¿sabés qué? En el juego de los votos, en el juego de la campaña, Kicillof te ganó. Y tenés que tener la humildad y la decencia de sentarte a aceptarlo e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Porque quejándote sentadita en un escritorio no se consigue nada, mi amor. Eso es justamente lo que el liberalismo busca criticar al feminismo. Las mujeres que conforman el feminismo viven exigiendo que los resultados se les otorguen en función de su sexo y no en función de lo que han hecho para lograrlo. Y hablando específicamente de la política, Píparo, se nota que tenés muy poco estudio y muy poca lectura sobre cuestiones tan básicas para analizar algo que supuestamente siempre te importó, como son las diferencias de sexo y las elecciones de las carreras o los trabajos que uno ejerce. Y de hecho, tengo dos videos que te podrían ser muy ilustrativos para entender esta problemática, Píparo. Para entender por qué hombres y mujeres elegimos cosas diferentes y en diferentes medidas. ¿Por qué las mujeres como vos en política suponen una minoría por razones totalmente ajenas a una cuestión de sexismo o discriminación? Porque resulta que la política es un ámbito muy masculinizado básicamente porque requiere sacrificar un montón de cosas de por medio donde los hombres suelen estar más predispuestos a sacrificarla que las mujeres. Porque vos, Píparo, creo que tenés un hijo, si no me mal recuerdo, y por supuesto que si vas a tener que elegir, vas a elegir estar al lado de tu familia y quedarte con tu hijo y no perderte sus cumpleaños a estar llegando a las cimas de los estratos políticos. Y disculpame, pero si vos querés llegar a las cimas de los estratos políticos, entonces te recuerdo, corazón, que todo se puede en la vida, pero no todo al mismo tiempo. Y que vas a tener que sacrificar todas las cositas que los hombres llevan años sacrificando para alcanzar ese puesto. Y en lugar de criticar como una vieja resentida desde redes sociales o medios de comunicación, cuando vas a una mesa que no criticaría si vos estuvieras integrando y si fueran 23 hombres y una mujer y esa única mujer fueras vos, no lo estarías criticando, deberías empezar a plantearte por qué están esos 24 forros y no vos, porque algo mal hiciste. Carolina, plantéatelo así y a lo mejor en cuatro años estás pudiendo ejercer un puesto con dignidad, honestidad y mérito y no estar criticando como una vieja resentida. Eso es lo que te quiero decir, Carolina. Disculpame, pero que es una persona que se considera referente libertaria, chupándole los flujos al discurso feminista y encima diciendo sin considerarme feminista, no es igual como te consideres. Porque se puede ser la más feminista de las feministas sin querer llamarte feminista porque sabes que en tu círculo no es algo bien visto, o podés ser la mina que se considere más feminista de entre todas las feministas y que tus acciones demuestren que no lo sos. Y voy a usar un ejemplo que acá vieron nuestro querido Danak, el jipitalista, y es que en un video él puso este ejemplo. Si vos, hombre, tuvieras que salir con una chica, quisieras conocer a una chica y ponerte de novio. Y conoces a una chica que se dice feminista, pero está en contra de la ley de violencia de género, pero cree que las denuncias falsas son un problema, pero cree que los hombres tienen derecho a estar con sus hijos y que las madres secuestradoras deberían ser perseguidas y condenadas, si se considera feminista, pero no cree que por el hecho de ser mujer o por ser feminista estás en una situación de victimismo crónico y constante, y sin embargo cree que dos mujeres podemos alcanzar lo que queramos por nuestros méritos y nuestro propio trabajo, y luego te encontrás con otra que no se dice feminista, que dice que es totalmente antifeminista, pero que te dice que la ley de violencia de género en realidad no está tan mal, porque sí que es verdad que las mujeres sufren más violencia, y que después te dice que las denuncias falsas existen, pero es una minoría y por tanto no es algo por lo que te tengas que preocupar, y que cómo vas a exigir tener la crianza de tus hijos cuando la parió tu mujer, con cuál elegirías salir. Entonces, da igual, la nomenclatura, da igual, llamate feminista y ejerce el antifeminismo, o hace al revés, que es exactamente lo que estás haciendo ahora, Carolina, no te llames feminista, pero sé la primera de las feministas más resentidas de este nuevo gobierno. Preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!